Uno de los equipos de ciclismo que ha logrado salir y que ha trabajado fuertemente es el equipo de las guerreras, de ciclismo femenino. No ha sido fácil porque le hace falta recursos económicos. Necesita el apoyo de Indenorte y el IMRD, pero tiene un gran profesional, un gran médico que es el doctor Juan Carlos Yañez. Pues el doctor Juan Carlos Yañez y sus invitados especiales aquí en DSL. Un trabajo bastante fuerte, primero porque soy juvenil y la mayoría de muchachas son élites de Venezuela, son grandes corredoras. Y pues gracias a Dios di lo mejor de mí. Tratamos de el grupo de guerreras armar e ir a un solo ritmo, pero ya lo último solo quedamos mi persona y otra muchacha de norte que se llama Rosa. Daniela es un circuito bastante duro. Sí, bastante duro, pues tiene cuesta, plan, bajada y eso es prácticamente un quiebra patas. Bueno, Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Juan Carlos, sigue apoyando usted el deporte, las guerreras. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes, pues apoyando a las niñas de las guerreras del norte, Corpo Yañez. Tenemos un proceso, por ejemplo aquí tengo a Estefany Torrado, tiene 14 años y quedó en el quinto puesto corriendo con élites. Entonces, es un proceso que en el norte de Santander va a ver los frutos por ahí en unos 3, 4 años en donde empezaremos a nombrarnos a nivel nacional. Estefany, ¿y cuánto tiempo lleva estar pedaleando? Bueno, llevo alrededor de dos años más o menos. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, en la carrera sentí que subí, pero además me sentí fuerte y me siento feliz también. ¿Se siente feliz? ¿Hace falta más apoyo? Hace falta el apoyo para que las guerreras puedan surgir y todo el norte salga adelante. ¿Qué mensaje le entregamos a nuestros mandatarios y también a los patrocinadores? Bueno, que necesitamos apoyo, que trabajamos fuertemente y que sin la ayuda de ellos nosotros no podemos salir. Muchas gracias y éxitos. Gracias. 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 Gracias.